Presentando en esta Expo Agro, la nueva línea de tractores BT. Básicamente son cuatro modelos que van de 150 a 210 caballos de potencia. Este es un tractor, digamos, nuevo en cuanto a... se complementa con lo que es la línea BH. Y la diferencial es que tiene con una transmisión Power Shift, con cuatro rangos, con seis marchas cada uno, lo cual da un total de 24 marchas de avance y 24 de retroceso. Tiene un sistema hidráulico de centro cerrado, con un caudal de 126 litros por minuto, lo cual es ideal o bastante propicio para lo que es sembrar las neumáticas y todo lo que es siembra directa. Hay buena demanda desde el punto de vista de abastecimiento, está un poquito trabado, por lo que ya todos sabemos que es las licencias no automáticas de importación. Y aunque hoy por hoy está bastante trabado, enero y febrero fueron meses duros, en cuanto no pudimos importar muchos tractores. Somos optimistas, ya que Brasil es un socio estratégico para Argentina y por otro lado, creemos que todo el servicio post-venta, atrás de esto hay muchas familias que viven de esto y que se les da trabajo. Gracias. 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 Gracias.